Segundo bloque de Coffee Break Show y seguimos con Robin Williams, este actor que elegimos las 5 películas. Difícil, muy difícil, se viene el podio. En este bloque vamos a mostrar las 3 mejores películas. Ustedes recuerdan un gran peliculón con Robert De Niro, Despertares. Seguramente debe estar en esta selección, me imagino que la producción lo hizo. Quizá esté la Sociedad de los Poetas Muertos también. Vamos a ver qué elige la producción, el Top 5, cuál será la mejor película elegida por la producción. En este caso, con el protagónico de Robin Williams. Ustedes, acá en Coffee Break Show, viven lo mejor del cine. El puesto número 3, Despertares. Es una película estadounidense dirigida por Penny Marshall y estrenada en el año 1990. Está basada en la autobiografía del neurólogo Oliver Sacks. Despertares relata la historia real del descubrimiento en el año 1969 de los efectos temporales de la L-Dopa y su aplicación a pacientes catatónicos que sobrevivieron a la epidemia de encefalitis letárgica del año 1917 hasta 1928. En la película, Oliver Sacks es interpretado por el actor Robin Williams bajo el nombre de Malcolm Sire. El argumento de la película trata sobre la historia de este doctor Malcolm Sire, un médico que durante toda su carrera se ha dedicado a la experimentación con lombrices. Consigue un trabajo en un hospital de la ciudad de New York, donde comienza a tratar con pacientes en estado catatónico. Un día observa que una de sus pacientes coge sus gafas instintivamente antes de que caigan al suelo. En ese momento comienza a investigar sobre la enfermedad y a formular hipótesis sobre sus posibles causas, pero principalmente sobre su tratamiento. En ese punto se le presenta un nuevo problema que es el escepticismo de sus colegas y los familiares de sus pacientes con respecto a su teoría de que estos pacientes tienen posibilidades de volver a vivir y que su enfermedad consistirá en un mal de Parkinson agravado. Entonces decide probarlo al fármaco L-Dopa con uno de sus pacientes, Leonard Lowe, fue interpretado por Robert De Niro y se crea una particular y muy interesante relación médico-paciente durante la película. Esta película tuvo tres nominaciones a Mejor Película, a Mejor Actor por Robert De Niro y a Mejor Guión Adaptado. Y no llegó a ganar ninguna estatuilla en esas nominaciones al premio Oscar 1990. Veamos una de las escenas de Despertales. Es como si hubieran mil rejas y tras estas mil rejas no existiera el mundo. Camina en pequeños círculos, una y otra vez. Y sus vigorosos pasos son como una danza ritual alrededor de un centro donde una voluntad gigantesca yace paralizada. De vez en cuando, el telón de los ojos se levanta en silencio y penetra una forma. Se desliza por el silencio tenso de los hombros, llega al corazón y muere. En el puesto número 2, En Busca del Destino, es una película del año 1997, dirigida por Gus Van Sant. La película obtuvo nueve nominaciones a los premios Oscar, ganando dos de ellos. Uno al Mejor Guión Original, en este caso para Matt Damon y Ben Affleckx. Y el otro Oscar al Mejor Actor de Reparto, que fue precisamente para Robin Williams. La historia cuenta que Will Hunting, interpretado por Matt Damon, de 20 años de edad, vive en el sur de Boston, tiene un intelecto del nivel de un genio y una excelente memoria eidética. Pero en lugar de explotar su talento, opta por vivir una vida fácil y sin compromisos, trabajando en la limpieza, ya sea como ayudante de conserje, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Además de pasar su tiempo libre con sus amigos Chucky, Billy y Morgan. El profesor Gerald Lambeau publica un problema difícil tomado la teoría de grafos algebraico, como un reto para sus estudiantes graduados y el problema es resuelto rápidamente, pero en forma anónima. En realidad, el que lo resolvió fue Will. Lambeau publica un problema mucho más difícil, pero Will es descubierto cuando intenta resolverlo y se escapa. Lambeau lo ayuda a Will en un problema policial y le propone si le está de acuerdo en estudiar matemáticas bajo su supervisión y ver a un terapeuta. Will acepta el trato, pero trata a sus terapeutas con burla y desprecio y se niega a trabajar con ellos. En su desesperación, Lambeau le pide ayuda a Sean McGuire, interpretado por Robin Williams, que fue compañero de habitación de Lambeau en la universidad y que también se crió en el sur de Boston como Will. Y a diferencia de los otros terapeutas, Sean McGuire logra comunicarse con Will superando sus mecanismos de defensa y después de unas cuantas sesiones improductivas, Will comienza a abrirse y a mostrarse tal cual es ante su nuevo psicólogo. Veamos una de las escenas. Sí, lo he hecho. ¿Quieres hablar de ello? No. Eh, Will, no sé muchas cosas, pero, pero esto, esta mierda, no fue culpa tuya. Sí, ya lo sé. Mírame, hijo. No fue culpa tuya. Lo sé. No. No fue culpa tuya. Lo sé. No, no lo sabes. No fue culpa tuya. Lo sé. No fue culpa tuya. Vale. No fue culpa tuya. No intentes goerme. No fue culpa tuya. No me jodas, Vale. No me jodas, Sean. No fue culpa tuya. 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 del año de 1989, dirigida por Peter Weil, con guión de Todd Schulzman y protagonizada por Robin Williams. Narra el encuentro de un profesor de literatura con un grupo de alumnos durante el año 1959 en la Welton Academy en Vermont, una institución señera y prestigiosa. Ganó un Oscar al Mejor Guión Original en la historia de sus sede finales de la década de los 50s, donde en esta institución se caracterizaba por promover una educación tradicionalista y disciplinaria, basada en el autoritarismo y la obediencia ciega hacia padres y maestros. De pronto se incorpora al personal docente el profesor Kittin, un ex-alumno de Welton, que regresa ahora como maestro de literatura, con la peculiaridad de impulsar un método de enseñanza-aprendizaje que busca desarrollar en sus alumnos el pensamiento crítico, analítico y consciente. Grupo de alumnos, en particular, inspirado por el profesor Kittin, decide conformar nuevamente un grupo que ya había existido en el campus, la Sociedad de los Poetas Muertos, enfocados a compartir poesía y filosofía de diversos autores bajo el lema de Carpe Diem, expresión en latín que en español correspondería a las frases, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, en conjunto con la otra frase que dice, vive cada día como si fuera el último. Es una película de culto, cuyo reparto estaba integrado por Robin Williams, Robert C. Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles y Gail Hansen. La importancia de este objetivo. La primera pregunta nos da la perfección del poema y la segunda su importancia. Al contestar estas dos preguntas determinamos con facilidad la grandeza de un poema. La perfección de un poema se marca en la gráfica horizontal y su... Señor Kittin, hicieron que afirmáramos. Créanme que lo que le digo es verdad. Claro que te creo. Salga, señor Kittin. Pero no fue su culpa. Siéntese, señor Anderson. Un exabruto mal de su parte o de cualquiera y se irán desde la escuela. Salga, señor Kittin. Dije que se fuera, señor Kittin. Oh, capitán, mi capitán. Siéntese, señor Anderson. No me escuchó. Siéntese. Siéntese. Es mi última advertencia, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿No me escuchó? No, capitán, mi capitán. Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. Siéntense. Siéntense. Siéntense todos. Les quiero ver sentados. Termas. Siempre de temporada.